muy buenos días noches tardes no sé en qué momento estén viendo el vídeo pero aquí les traigo la monoclasia para la kn 44 la verdad yo la considero la mejor arma el mejor asalto que puede haber en conmobile aquí lo voy a mostrar porque la kn es el mejor asalto y la configuración aquí la vemos en su color oro y porque yo la uso así vamos a venir un rifle de asalto la movilidad es importante así que utilizo el corto ligero que me ayuda a apuntar más rápido y como ven no tener todos los botones en verde es importante porque te quita movilidad estamos muy lento después tenemos la culata que la tengo sin culata porque obviamente el movimiento es importante como les digo y le tengo que poder hacer porque el hacer te ayuda a apuntar más rápido con la mira y acople acople sólo tengo es el frontal táctico a y la empuñadura tengo de empuñadura puntea así que para que vean cómo es que si funciona le tengo este empleo nada no Gracias por ver el video. 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 Gracias.